Estamos de regreso, amigos de Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo al escultor Nicomé de Zuluaga. Lo he invitado porque sus últimas obras, y yo digo que un escultor tiene que ser un gran orfebre. Bienvenuto, Chelini, se me viene a la cabeza. Un gran escultor y un gran orfebre. Bienvenido, Nicomé. Claro, ¿cómo estás, Carolina? Qué bueno. Primero te agradezco tanto esta invitación a tu programa. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias y te felicito por este programa tan bueno que tienes. Ay, mil gracias. Bueno, el programa es bueno porque tengo invitados buenos, sé la verdad. Muchas gracias, Carolina. ¿Cuándo empezaste con la orfebrería? Mira, con la orfebrería hace relativamente poco tiempo, porque lo que hacía en realidad, estas piezas de orfebrería, en realidad eran los bocetos que hacía para piezas mucho más grandes, que las hacía en cera, hacía pequeños bocetos en cera, que eran las ideas de obras que después eran mucho más grandes. Obras como las que están en Siete Mares, por ejemplo, que son obras de tres metros y tanto, son obras, digamos, monumentales. Y las hacía con cera pequeñitas y tenía cantidad de esas piezas. Y empecé a verlo, me parecían que eran una belleza. Las mandé a fundir en bronce. Entonces son pequeñas esculturas, que eran los bocetos de las esculturas de gran formato o de formato medianos. Y esa, con ayuda de Nacarit, mi esposa, que además le gusta mucho todo esto, empezamos a convertirlas en collares. Ahora, yo te diría que esto empezó seriamente con la pandemia, porque el mal trabaja para el bien. Creo que es casi una ley del universo. Es impresionante, pero es así. Pero la pandemia, pasamos encerrados en Margarita, que es donde vivimos. Tengo mi taller ahí, en Pampatar, que el lugar es bello, pero llegamos a pasar varios meses prácticamente encerrados. Inclusive hubo un momento en que estaba prohibido salir del municipio Maneiro, que es donde nosotros vivimos. Entonces, uno tiene que reinventarse. Y estas piezas, pues las mandé a mi fundidor y empezamos con el tema de la orfebrería, que estoy encantado, en verdad. Yo estoy encantada también. Es que todo lo que veo que has... Mira el collar que me puse justamente para entrevistarte a ti, que se parece a lo que tú estás haciendo. Lo puedes ver. Que es un collar que despierta, que lo compren en el Museo del Oro de Bogotá. Ay, claro. Bueno, es que tiene algo de eso, porque las piezas mías son un poco también pequeños talismanes, tú ves. Como esta pieza, que normalmente me la pongo yo, que es una mano. Enséñame la otra vez, que me puse los lentes para verte. Viste, es una mano. Ay, sí, es una belleza. Es que me encantan todas las que tiene. No te imaginas el tiempo que he pasado viendo tu Instagram, que me encantan las cosas que hace. Ah, muchísimas gracias, Carolina. Bueno, eso yo te diría que hice primero. Fundí una de las primeras, las hice yo te diría hace como tres o cuatro años. Fundí esos bocetos pequeños que tenía. Y entonces pensé, bueno, ponerle una cuerdita. Pero ya después me parece que era mucho más bonito hacerlas ya un poco más elaboradas y ya convertidas cada vez más en un tema, más que escultórico, en hacer piezas ya de orfebrería, ¿no? Hacer, avanzar más hacia la orfebrería. Entonces, estos eran bocetos, que estas eran un poco más grandes. Son las primeras que hice hace unos tres años, yo te diría. Ajá. O cuatro años, ¿no? Ay, qué bonita. Entonces, un poco más grandes y estas son esculturas mías que efectivamente las hice después en formato mucho más grande, ¿no? Cuando estaba haciendo cosas, claro, estaba haciendo cosas mucho más figurativas, ¿no? Porque ahora en las obras de gran formato he ido avanzando cada vez más hacia cosas mucho más abstractas, ¿no? Y quizás voy a caer en eso también en la orfebrería, pero todavía no he llegado ahí. En la orfebrería. Pero vamos hacia eso. Bueno, yo creo que todos los grandes artistas que han sido, digamos, que han tenido éxito en el arte abstracto, han empezado por la figura humana, porque ningún artista es un gran artista si no tiene por detrás el dibujo y toda esa preparación, esa academia de lo que es la figura humana y el dibujo, ¿no? Claro. Bueno, fíjate tú que yo en realidad estudié escultura en el School of Visual Arts en Nueva York. No, eso me lo vas a contar cuando regresemos, porque tenemos que identificar el circuito y todo eso me lo vas a contar cuando vengamos de esta pausa. Ya venimos con el escultor Nicomé de Zuluaga. Continuamos, amigos del circuito de éxito. Estamos conversando con el escultor Nicomé de Zuluaga. Ajá, me estabas contando. Tú estudiaste en Nueva York. Fui escultor de Nueva York en el School of Visual Arts en el año 73. Yo siempre fui sumamente rebelde, desde muchachos, en todas mis cosas, en mi actitud ante la vida. Y el School of Visual Arts en esa época, en los años 70, era quizás el colegio más avanzado y más revolucionario que había en Nueva York. Y ahí estudié en los cursos de escultura y de fotografía. Tuve un profesor que dejó de ser escultor, sé porque lo he buscado en internet. Y él se dice un ex profesor de escultura y se hizo muy conocido escribiendo cuentos para niños. Ah, pero qué bonito. Se le llama Cláudio Marzolo. Y tuve otros profesores de fotografía que eran extraordinarios profesores. Pero era una escuela sumamente informal. O sea, nosotros trabajábamos en los talleres de los profesores. La mayor parte del trabajo era un trabajo práctico, operativo. Trabajábamos con ellos, con los fotógrafos. Tuve de profesora Henry Sandman, que era un fotógrafo muy conocido en la época. Irene Stern, ahí estudiamos la figura humana y el desnudo en la fotografía. Y bueno, en la foto de fin de curso estábamos todos desnudos con la profesora. Eso era el School of Visual Arts. Claro, pero es que era la época perfecta para estar allá. Porque era así como el epítome del Flower Power y todos los movimientos antidélicos, el feminismo. Era una época extraordinaria. Era una época extraordinaria. Bueno, después de eso, realmente yo nunca he tenido talento para el dibujo. Y yo digo que el escultor y el dibujante y el pintor tenemos el cerebro al revés. Yo digo que somos al revés. ¿Por qué? Porque el escultor llena un espacio tridimensional con un volumen, con una obra. Y el dibujante y el pintor crean un espacio o una ilusión de un espacio tridimensional en un espacio bidimensional. Y en ese sentido yo digo que somos casi al revés. Este, y mis conversaciones con algunos amigos que son, a mis amigos pintores y dibujantes, les digo, bueno, primero, las primeras manifestaciones, sobre todo del retrato y de la figura humana y del retrato humano en detalle, fue la escultura, ¿verdad? Así es. El doríforo, el doríforo, que es el cano, que usamos todos los artistas prácticamente en Occidente, por lo menos, es el doríforo. El doríforo es una escultura, no es una pintura, ni es un dibujo. No, que vete mucho más atrás del doríforo. La Venus de Willendor. La Venus de Willendor es una escultura. La Venus de Willendor es una escultura. Exacto. Las esculturas egipcias son perfectas, de una perfección increíble, y tienen 4.000 años. Y en esa época, bueno, cuando iban a dibujar ponían el ojo de lado, porque es algo muy curioso, pero la visión de la perspectiva es algo muy reciente. La perspectiva realmente aparece en el Renacimiento. En el Renacimiento, claro. Es muy curioso, porque en realidad todavía no se, la perspectiva no se había descubierto. Pero es que yo creo que también había como una jerarquización que tenía que ver con la religión. Y yo creo que con los egipcios también pasaba lo mismo, porque tú no puedes imaginar, por ejemplo, alguien que pintara como Filippo Olippi, que no conocera perspectiva, yo creo que más bien era una cosa de jerarquía, de que la Virgen era más grande que Los Ángeles, y Los Ángeles más grande que la gente. Bueno, es posible. Eso son interpretaciones. Claro, eso es una de las interpretaciones. No estoy seguro. Pero en todo caso, en mi opinión, el dibujante y el pintor son más evolucionados, que nosotros somos más primitivos los escultores. Los escultores somos como mucho más básicos en nuestras cosas. Y el mismo Miguel Ángel, él se burla un poco, decía que Leonardo, los Miguel Ángeles era un tipo mucho más, tú sabes, más bárbaro en su trabajo, porque en esa época le tenías que caer a golpes a las piedras para hacer tu trabajo. Y él mismo buscaba sus mármoles en Carrara. Claro, no, lo iba a buscar allá arriba, en Monte Altísimo, ahí se llama, donde sacaron para hacer el, sacaban el mármol, ¿no? Pero, bueno, el hecho es que después de eso, siempre he hecho esculturas desde el año 73, son muchos años, y dibujo para hacer mis bocetos, pero nunca he tenido mucho talento para el dibujo, No, no digas eso, no digas eso. Claro, pájaro, pájaro, me dice Nicomé, dibuja, dibuja, me lo dijo un ángel, él me dice estas cosas, ¿no? Y sí, este, realmente me ha gustado dibujar todo eso, pero no es mi talento principal, mi talento en realidad... Voy a interrumpir nuevamente, porque vamos a identificar el circuito, ya venimos contigo, ya venimos con Nicomé de su lado. Perfecto. Continuamos, amigos del circuito de éxitos, estamos conversando con el escultor Nicomé de Zuluaga sobre su obra. Ajá, me estabas diciendo, estaba hablando, Miguel, estaba hablando de que tú no eres dibujante, pero que tú eres... Yo soy básicamente, soy básicamente un escultor, y es lo que he hecho siempre. Desde los años 70, después que volví, trabajé en madera, mucho he trabajado, mucho más de cereal, trabajé en madera en esos años. Hice una primera exposición donde tenía fotografías, grabados y esculturas en el año 75, fue mi primera exposición, en el Mambo Café de Caracas, que era un lugar que tenían los Gornets, tenían John Gornet. Claro, me fue perfecto el Mambo Café. Esa fue mi primera exposición, en realidad. Y ahí expuse fotografías, grabados, serigrafías, que serigrafías aprendí en Nueva York, un poco con Rafael Bogarín, que, bueno, que es un maestro y amigo entrañable. Todavía somos entrañables amigos con Rafael. Está viviendo en Panamá. Bueno, forma parte de ese éxodo de venezolanos que se han ido y están en Panamá. ¿Y el grabado lo haces como con lo que llaman? ¿Es etching, agua fuerte? No, no, en realidad lo que trabajé fue la serigrafía. Ah, serigrafía. Que es la serigrafía, que es otra técnica. Y después, cada vez me concentré más en la escultura. Estuve años en Chile, en el sur de Chile, donde el material natural para trabajar también era la madera. Y de ahí trabajé obras con madera, maravillas de madera que hay en el sur de Chile. No las puedes tumbar los árboles. Entonces, sacaba las raíces de árboles milenarios. Y con esas raíces tallé y hice algunas piezas. ¡Guau! Oye, y cuando estuviste en Chile, ¿no fuiste a Isla de Pascua? No, lamentablemente no. Este, bueno, este siempre me pareció muy costoso para los extranjeros viajar a Isla de Pascua, que es lejísimo, era bastante costoso. Yo fui hace dos años, pero yo no te... Bueno, fui antes de la pandemia, mentira, hace dos años y medio. Porque eso era una cosa que yo quería hacer en mi vida, ir a la Isla de Pascua. Y los Moais son impresionantes. O sea, de verdad, si puedes ir, tienes que ir, Nico, porque te va a encantar. Bueno, eso está todavía en el pintero. Lo más seguro es que en algún momento pueda ir. Este, sí he visto, he viajado mucho, he visto esculturas en todas partes. Tuve oportunidad de ir a la India y estuve en las Islas de Elefanta, que es una maravilla. Estas esculturas talladas dentro de las caveras, dentro de las cuevas, donde está la famosa Trimurti de Elefanta. Estuve en Walliard también. Estuve en la oportunidad hace 10 años de pasar un mes y medio en la India viendo maravillas. ¡Wow! Realmente con nadie. ¡Qué privilegio, ¿no? ¿Y con qué material te sientes más cómodo trabajando? Porque he visto mucho metal. Bueno, es que casi toda mi obra es en bronce. A mí lo que más se me da es el modelado. Yo modelo y es una cosa que se me da naturalmente toda la vida. Pero siempre me esfuerzo por trabajar otros materiales que no me son tan afines, porque yo creo que parte de la vida es un reto permanente, es un aprendizaje permanente y es mejorar en todos los aspectos. Y para eso siempre uno tiene que hacer un esfuerzo un poco mayor. Ciertamente. He trabajado mármol, que siempre le tuve muchísimo respeto. Y en Margarita he trabajado algunos mármoles y he hecho algunas obras en mármol. Me hubiese gustado empezar a trabajar la piedra y el mármol hace más tiempo, pero le tenía mucho respeto. Y empecé a trabajar el mármol ya en una edad en que para mí realmente es muy difícil mover las piedras y todo eso. Es demasiado pesado. Sí, eso es muy pesado. Bajando un mármol, pues me salieron unas hernias inguinales que me tuve que operar, por cierto. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, me encanta trabajar. Bueno, que se nota. Cuando uno ama lo que uno hace, se nota. Se nos acaba el tiempo. Nico, da tus redes para que la gente te siga. Bueno, es un regalo de Dios. Pueden seguirme en Instagram. Zuloaga Piso Escultor en Instagram. Arroba Zuloaga con Z Piso Escultor. No dejen de seguirlo porque les va a encantar todo lo que ha hecho. Bueno, y sobre todo esa escultura bella que tienes en Pampatarde, ese hombre viendo al mar que me encanta. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. De verdad que qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, Carolina. Les pedimos a Nico Médes Zuloaga. Identificamos el circuito y ya venimos.